Secretos de las salamandras, hábitat vida. ¿Sabías que las salamandras tienen hábitos fascinantes? Estas criaturas esconden secretos sorprendentes sobre su vida diaria. Descubre dónde viven, cómo duermen y mucho más en esta increíble aventura natural. Las salamandras suelen habitar en zonas húmedas. Prefieren los bosques, ríos y lagos. Estos ambientes les proporcionan la humedad necesaria para sobrevivir y prosperar en su vida cotidiana. Algunas salamandras prefieren vivir bajo las piedras, donde encuentran refugio seguro. Otras se esconden en la hojarasca del suelo, aprovechando la protección y humedad que este entorno les ofrece. Necesitan ambientes húmedos para mantener su piel húmeda. Esta condición es esencial para su respiración cutánea, un proceso vital que les permite absorber oxígeno directamente a través de su piel. Son criaturas nocturnas, lo que significa que su actividad se intensifica durante la noche. Este comportamiento les permite evitar depredadores y encontrar alimentos sin ser detectadas fácilmente. Durante el día, se refugian en lugares oscuros y húmedos para evitar la deshidratación. Estos escondites pueden ser bajo piedras, en troncos caídos o en la hojarasca del suelo del bosque. A diferencia de muchos animales, las salamandras no tienen párpados y, por lo tanto, no cierran los ojos al dormir. Esto les permite estar alerta a cualquier amenaza potencial. Son carnívoras y su dieta está compuesta principalmente de insectos, lombrices y arañas. Su capacidad para cazar eficazmente es crucial para su supervivencia en la naturaleza. Utilizan su lengua pegajosa para atrapar a sus presas rápidamente. Este método de caza les permite capturar a sus víctimas con precisión y eficiencia, garantizando una alimentación adecuada. Las salamandras comen más frecuentemente en condiciones cálidas y húmedas, aprovechando la mayor disponibilidad de presas. Durante estos periodos, su actividad aumenta, garantizando así una alimentación adecuada para su supervivencia. Su longevidad varía según la especie y el entorno. Pueden vivir entre 5 y 20 años, siempre y cuando encuentren suficiente alimento y eviten a sus depredadores naturales. Su capacidad de regenerar partes del cuerpo, como la cola o extremidades, es fascinante. Este proceso les permite recuperarse de ataques y lesiones, mejorando significativamente sus posibilidades de supervivencia. En el mundo existen más de 700 especies diferentes de salamandras. Esta diversidad muestra su capacidad de adaptación a diversos entornos, desde bosques húmedos hasta zonas montañosas, cada una con características únicas. No tienen pulmones y respiran a través de su piel y el revestimiento de su boca. Esta característica les permite vivir en ambientes húmedos y mantenerse activas durante la noche. Las salamandras son criaturas asombrosas que no poseen pulmones, lo que les permite respirar a través de su piel y el revestimiento de su boca, adaptándose así a su entorno húmedo. Gracias a su capacidad de detectar vibraciones en el suelo, las salamandras pueden escapar de depredadores con gran eficacia, usando sus sentidos agudos para mantenerse fuera de peligro. Algunas especies de salamandras tienen la habilidad de producir toxinas en su piel, lo que actúa como un potente mecanismo de defensa contra posibles depredadores, garantizando su supervivencia. Como puedes ver, las salamandras poseen una serie de características únicas y sorprendentes que las hacen criaturas fascinantes y dignas de ser estudiadas en profundidad por los amantes de la naturaleza. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos para que ellos también descubran el fascinante mundo de las salamandras.